Buenos días, corazón. Vamos a iniciar con nuestra clase. Para hoy necesito los siguientes materiales. Bicarbonato. Acá ya tengo listo mi bicarbonato. Vinagre. Necesito tubitos de papel higiénico. Y necesito hojitas de colores. ¿De acuerdo? Porque vamos a hacer un experimento. También necesito témperas. Yo voy a utilizar témpera verde, témpera roja y témpera amarilla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas emociones, pero las emociones van a explotar el día de hoy. ¿Quieren saber cómo las vamos a realizar? ¿Sí? Vamos a iniciar. Bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestros tubitos? Los vamos a cortar a la mitad para que nos queden dos tubitos. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer con ayuda de mami. Los vamos a cortar de esta forma. Lo vamos a hacer con la ayuda de mami porque es un poquito difícil. Y acá ya tenemos dos tubitos, ¿verdad? Muy bien. Ahora voy con el siguiente. Lo voy a cortar para que me queden dos tubitos. Muy bien. Acá están. Paulina, ¿cuántos tubitos debemos de tener entonces? Cuéntalos. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Debemos de tener cuatro tubitos, ¿verdad? Porque acá ya los cortamos. Los tubitos, Pau, vamos a hacer lo siguiente. Los vamos a forrar con las hojitas de color que tú escogiste. ¿De acuerdo? Los mides así, mira, corazón. Vas a medirlo y vas a cortar entonces la línea acá. Así que los vamos a forrar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Acá ya tengo mi tirita, entonces acá se lo voy a poner, mi tirita, todo alrededor de mi tubito para que me queden así, con color, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Puedes forrar cada tubito de diferente color o del mismo color, como tú quieras, corazón. Muy bien. Escucha, corazón. Ya tenemos nuestros tubitos forrados, ¿verdad? Yo los borré de color fusión, rojo, naranja y azul. Escucha lo que vamos a hacer. Con un marcador les vamos a hacer diferentes caritas a los tubitos en la parte del frente. Vamos a hacer caritas enojadas, ¿sí? Vamos a hacer un tubito que esté enojado, que esté muy molesto. Acá está. Está muy enojado. Ahora en el otro tubito voy a hacer una carita triste. Porque recuerda que son los tubitos de las emociones, ¿verdad? Carita triste. Ahora en el color naranja haré una carita muy feliz. Acá está mi carita feliz. Y en el otro tubito haré una carita de asombro. ¿Listo? ¿Listo? Acá está. Entonces ya tengo mis tubitos de mis emociones, ¿verdad? Enojado, triste, feliz y de asombro. Muy bien. Pau, ¿cómo te encuentras en este momento? ¿Feliz, triste o enojada? ¿Cómo estás? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Chócale! Estamos muy felices, ¿verdad, Pau? ¡Eso! Vamos a colocar los tubitos en el recipiente. Así, como están acá en mi mesita. Observa. Acá ya tengo mis tubitos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a colocar en cada tubito Bicarbonato. Vamos acá. En cada tubito, Pau, le vamos a colocar bicarbonato. Ahorita van a explotar nuestras emociones. ¿Estás lista, Pau? ¡Feliz! ¡Feliz! Muy bien. Tú te encuentras muy feliz, ¿verdad? Entonces, en el tubito que está muy feliz, le vas a colocar bastante bicarbonato para que explote. Muy bien. Dependiendo de mi corazón, si tú tienes el bicarbonato, en una tazita le puedes colocar a cada emoción, dos cucharaditas de bicarbonato. De dos a dos y media cucharitas de bicarbonato en cada tubito. Si tienes bolsitas, yo estoy colocando dos bolsitas en cada emoción. Este es nuestro experimento de la semana, ¿verdad? Recuérdense que en cada semana nosotros realizamos un experimento. Muy bien, ¿listo? Acá ya agregué lo que es el bicarbonato. Ahora vamos con la témpera corazón, ¿sí? Bueno, yo tengo acá tres colores. Tengo amarillo. Le dejaré caer un poquito de amarillo en el primero. Ahora verde. Le dejaré caer un poquito de verde en otro tubito, en otra emoción. listo. Ahora con rojo. Le vamos a dejar caer un poquito. Eso. Muy bien. Y voy a repetir el color amarillo. muy bien. Acá ya le apliqué la témpera y luego vamos con el bicarbonato. Perdón, con el vinagre. Luego vamos con el vinagre, mis amores, porque el bicarbonato ya lo aplicamos, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, mis corazones. ¿Están listos para que nuestras emociones exploten? ¿Sí? Muy bien. Ahora entonces vamos con el vinagre. Observa, observa corazón. Vamos con la primera. vamos a ver qué pasa. Solo me voy a retirar un poquito. Observa, Paulina. Observa. ¡Wow! Explotó la emoción del asombro. Muy bien. Vamos con la siguiente. Esta es la emoción de la felicidad. Vamos a ver cómo explota. Observa. ¡Wow! Vamos con la siguiente. ¿Cuál nos sigue a la emoción de la tristeza? Vas a ver cómo explota. ¡Wow! Tenemos la emoción del enojo. Vamos a ver cómo explota esa emoción del enojo. ¡Wow! Explotó mucho porque está muy molesto. Observa. ¡Muy bien! Explotaron todas nuestras emociones. Observa, corazón. Y aún siguen explotando, ¿verdad? ¡Observa! ¡Muy bien! Ahora voy contigo, corazón. ¡Muy bien! ¡Súper bien, corazón! Explotaron todas nuestras emociones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te gustó, Paulina? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Qué bueno, corazón hermosa! Bueno, vamos a terminar entonces. El día de hoy realizamos nuestro experimento de emociones. Paulina, ¿qué materiales utilizamos para nuestro experimento? Bicarbonato y vinagre. ¡Muy bien! Bicarbonato y vinagre, ¿verdad? que eso hizo que nuestras emociones explotaran, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Muy bien!